Te habla Fray Germán Pravia, dominico en Montevideo, Uruguay. Hoy contemplamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio, He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en tiempo de Navidad y la liturgia nos ayuda a celebrar la manifestación del Señor, su presentación al mundo. Lo hizo en el pesebre, lo hace en la visita de los magos, luego lo hará en el bautismo de Juan y en los primeros signos que Jesús va a realizar. Ese Juan bautista que antes nos ayudaba a preparar la venida del Señor, hoy ya nos lo muestra presente y nos da testimonio de él. Un testimonio que refleja un profundo conocimiento y una honda experiencia de Jesús. A pesar de que por dos veces hoy dice que no lo conocía. Alguien podría preguntar, ¿cómo puede decir que no lo conocía si eran parientes? Recordemos que el Evangelio de Lucas nos relata que hubo un encuentro inicial entre Juan y Jesús en el vientre de sus madres cuando la visitación de María a Isabel, pero también nos dice que después Juan creció en la soledad del desierto al margen de todo contacto familiar. Es verdad que hay experiencias tempranas en la vida que pueden marcarnos para siempre. Hoy Juan nos cuenta que se decidió a salir a bautizar para que el Mesías se manifieste al pueblo porque aunque no lo conocía, sabía que existía. Podemos también a veces reconocer en nuestra vida experiencias que nos han marcado para salir a buscar a Dios, para hacer un proceso de fe como hizo Juan bautista. Porque el texto de hoy nos muestra a Juan bautista como un modelo de discípulo de Jesús. No lo conocía, pero vio y creyó, y por eso puede dar testimonio de él, presentárnoslo, y lo hace mostrando de Jesús dos rasgos. Por un lado, Juan señala lo que Jesús quita y también lo que Jesús da. Como cordero, redime y quita el pecado del mundo, y como hijo elegido que dispone del Espíritu Santo, puede darlo y comunicar ese espíritu a los demás. No nos quedemos hoy mirando el dedo de Juan, sino a quien ese dedo señala. Y como cuando uno cree que ya conoce a alguien no se deja sorprender, Preguntémonos, ¿qué rasgos nuevos de Jesús te presenta hoy Juan bautista? ¿En qué puedes tú también decir de Jesús, yo no lo conocía, pero lo he visto y doy testimonio de que él es el Mesías que esperaba? Y también, ¿de qué manera tu vida está señalando a Jesús como aquel que es capaz de quitar todos tus obstáculos de fondo y darte caminos nuevos de vida y de libertad? Que el Señor te conceda una buena jornada y te bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.